buenos días aquí les vengo a hablar lo que es el spa realmente realmente es un buen carro es un carro diseñado para la ciudad no para carretera realmente todo carro tiene su propósito si ustedes lo quieren sacar a carretera ya es bajo su responsabilidad pero es un motor muy chico siempre todo carro para carreteras tiene que ser capacitado para lo que es realmente y para la ciudad es muy bien carro es un muy económico es es el mejor carrito de muy económico es uno de los chiquitos de los mejores realmente el spa realmente que les puedo hablar de este carro es muy bueno pero para su vida no es no se desempeña muy bien es realmente para la ciudad muy bueno este es el spa si estamos de acuerdo ahorita les voy a seguir hablando de lo que es el tema de los carros chicos y qué tipo de carros son buenos para la carretera si ustedes van a salir a carretera con un carro de este la verdad no se los aconsejo realmente porque en su vida se llega a alentar y van a forzar su motor y lo van a molar si tiene para mucha duración de tiempo no les va a durar mucho por eso cada carro fue diseñado para su uso para la ciudad para carretera para todo aquí estaba un poco sucio pero aquí está no el famoso es para ya les seguir explicando cómo vamos como qué tipo de motores también hablando de los carros como el spa realmente aquí un escritor me comentó de sus cinturones pero va a salir a carretera realmente si él va a salir a carretera con un carro de este tipo realmente si es muy su vida la verdad no no te lo no se los aconsejo realmente salir con este carro a carreteras porque en subidas este carro se llega a alentar como dice mucho son otro término le dicen a ponerse soncito el carro realmente el carro es muy económico es un carro de la se marca chevrolet y es un carro muy excelente muy excelente desempeña y palos kilometraje en litros rinde mucho por el kilometraje realmente muy económico casi yo lo puedo comparar casi como una moto realmente este carro es muy económico muy bueno realmente ustedes van a comprar un par realmente para la ciudad muy aconsejable realmente este tipo de carro muy económico se desempeña muy bien no es para carros de carreras como mucho le ponen le quieran meter vamos a decir el turbo le quieran meter filtros de alto flujo nada de eso porque el carro es un motor muy chico realmente de hecho de estos carros no van a encontrar ni un automático por el tipo de motor que es muy chico lo van a encontrar en estándar ya las versiones ya más nuevas puede decir dos este carro es 2016 ya más nuevas vamos a decir 2018 en adelante ya lo sacaron automáticos pero realmente un carro de motor chico realmente es más aconsejable en estándar porque se va a desempeñar mejor y en automático no realmente aunque fuera en su vida se les va a molar más rápido la caja o muy mil cosas la verdad realmente en estándar se los ingenieros en este carro lo pensaron bien hacerlo en estándar porque es un motor chico en estándar se desempeña muy bien y el manejo es muy cómodo muy cómodo también pues a comparación de otros carros que estamos hablando otros carros de más de lujo de una gama más alta realmente tiene buen manejo este carro no lo voy a decir que no yo antiguamente tenía lo que era la murano la murano para carreteras me gustó mucho 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 una camioneta una excelencia de camioneta que le pisa bastantito y la camioneta se desprendía al máximo realmente en una camioneta que fue diseñada para salir afuera de a la carretera es bien dicho viene por el tipo de motor muy revolucionado y este carro fue diseñado a la ciudad acuérdense amigos un carro chiquito de este tipo como el datos yo la verdad no tiene un datos pero no les puedo decir cómo se desempeña pero realmente lo que es él el chevrolito aquí se desempeña muy bien y realmente para la carretera yo lo manejaba en carretera y la verdad no 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 subidas se van a llevar su motor muy rápido yo como les he platicado de mi moto realmente mi moto fue diseñada a mi motoneta fue diseñada para la ciudad no fue diseñada para salir afuera pues existen las motos viajeras o motos más grandes que fueron diseñadas para salir a viajar a carretera porque el tipo de motor se lo sacaba muy rápido imagínense si este carro tiene cuatro años de retraso se van a acabar el motor en un año o dos años si lo sacan mucha carretera realmente es un carro reciente realmente no es tan viejito y ustedes lo forzan a carretera a las subidas no les va a durar mucho el motor se lo van hasta acabando y si las ajustes no son tan baratos realmente para darle la torre al carro cuando vayan a salir a carretera con este tipo de carro que es el famoso SPAR yo no se los aconsejo pero ustedes considerenlo analícenlo y ustedes vean si les conviene o no les conviene salir a carretera con este tipo de carro realmente ustedes sabrán lo que haga aquí mi amigo suscriptor me dijo que su cinturón de seguridad iba a salir a carretera y que le interesaba por los cinturones de seguridad pero si va a salir a carretera que lo piense mucho con este carro lo piense mucho es muy bueno muy buen carro muy buen carro no le puedes no puedo hablar nada mal de este carro pero para lo que fue diseñado el carro fue diseñado para la ciudad no fue diseñado para salir a carretera amigo mucho cuidado amigo yo te voy a explicar ahorita lo de los cinturones se te zafó la cinta y te lo voy a explicar cómo repararlos porque todos los cinturones de todo tipo de carros son algo similar unos tienen sensores otros no y como todo no amigo ya les hablaré si van a salir a carretera buscanse un carro capacitado a la carretera hay carros de la nissan un poquito un poquito motor más grande que se va a desempeñar bien en carretera y no le van a dar la torre en la carretera como el no también es muy bueno hay otros carros también de la nissan digo del no porque uno de mis familiares tiene un carro de esos y sale mucha carretera y se desempeña muy bien la carretera también pero ustedes consideren lo amigo sabe cuál es parece y si vas a salir a carretera amigo te lo no te lo aconsejo mucho pero ya es bajo tu criterio amigo no lo sigo agradeciendo muchas gracias